Capitan a Santiago Baños escondido durante las celebraciones de la América Femenil El Club América Femenil se hizo con el título de la Liga MX luego de vencer en la gran final a las Tuzas del Pachuca Sin embargo, durante las celebraciones existió un hecho que llamó poderosamente la atención Y es que Santiago Baños, el presidente deportivo del Club América, permaneció escondido durante las celebraciones Al grado que ni siquiera se acercó para recoger su medalla de campeón como consta en un video que circula en redes sociales En dicho clip se puede ver como Baños ni siquiera se acerca a las celebraciones por el título conseguido por las Águilas del América Esto para muchos representa que el directivo no quiere dar la cara por el fracaso que cometió el equipo varonil en el clausura 2023 Donde en plenas semifinales fue humillado por las Chivas ante un pletórico Estadio Azteca Luego de que la América Femenil consiguiera el título, Santiago Baños también felicitó a las jugadoras y al cuerpo técnico por el campeonato No obstante, esto tampoco cayó bien en la afición azul crema Y es que en redes sociales el directivo fue totalmente tundido por los aficionados Quienes lo ven como el máximo responsable de los fracasos protagonizados por el equipo varonil de unas temporadas a la fecha Inclusive algunos aficionados pidieron su salida del equipo de Coapa Pues para muchos no tiene las credenciales ni los éxitos necesarios para seguir en tan importante puesto Y es que a estas alturas el Club América varonil todavía no tiene director técnico Luego de que Tan Ortiz saliera del equipo con rumbo a los rayados de Monterrey Pese a que existen numerosos candidatos para tomar las riendas del América A este día todavía no ha sido elegido ninguno Y esto para los aficionados se debe a la incapacidad de Santiago Baños El presidente deportivo del equipo